No se puede No se puede tener más que una vida No se puede No se puede tener más que una vida Me dejé viajar porque vivo en barrio pobre Con la infancia y delencia del destino No he podido conquistar nada en el mundo Y los sueños que tuve de este niño Que ha vivido todo el mundo en la ocurrencia Pero nunca has conocido un buen amigo Pues tus padres les llegaron de tu vida Y por eso no te oculto ni te rindió Si algún día necesitas de un amigo Ven conmigo donde estoy yo te enseño A querer como a nadie habrás querido Y sabrás que vivirlo es como un sueño El dinero y la regresa se acaban Te creías la más bella de la sembra Y ya ves que engañoso es el destino El dinero El dinero no borra lo pasado Y ya ves que en barrio Y ya ves que en barrio pobre haber nacido Y ya ves que en barrio pobre haber nacido Y ya ves que en barrio Y ya ves que en barrio Y ya ves que en barrio